no la pregunta es del letreo a how do you spell that e h o m a s b r m w s as as que hay que profe esto no es as esto es 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 ok continue y dice bri pero bri y después del letreo se lo porfa el apellido el apellido r b r a w s doble u g g g g doble g Oiga, por favor, a ponerse en aprender ese alfabeto, hombre. ¿Así es? Sí, tícher. Yo veo. Sí. Bueno, siguiente pregunta. La siguiente pregunta es age, edad. ¿Cómo le vas a hacer esa pregunta? Hazle la pregunta. How old is he? 29 years old. Escribe lo que él te dijo, por favor. ¿Cómo, cómo, cómo? Escribe lo que él te dijo, la respuesta. No, no la escuché, profe. Entonces vuelve y pregúntale. Vuelve y pregúntale. How old is he? 29 years old. Dile oración. Dile oración completa. Yo tengo otra edad. Sí, señora. Es 28. Porque según la fecha de nacimiento, en el 2020 aún no ha cumplido los 29. ¿Qué meses? 27. Ah, en junio. Sí, no los ha cumplido. Entonces es 28. Ajá, sí. Ok. Sería, he's 28 years old. Escribe. Ahí escribo. Espera. ¿Qué es 27? 28. 27. ¿Seven? Pero uno me dice, uno me dice en 7, otro me dice en 8. Es que tú dijiste 29 y son 28. Ah, ya, ok. Sería. Verda. 26, 27. Se cumple en junio. Todavía no estamos en junio. Se cumple 26, 27 y 28. Tiene 27 y va a cumplir 28. Oye, del 90. Promediado, promediado, profe. Aquí hay 9 años. Y 19, 28. 28. Profe, está en 3 a 3. Ok. Siguiente pregunta, ¿cómo se la va a hacer? Aquí, ¿qué cambiamos? Acuérdense que ahorita estábamos preguntando por una mujer, pero ahora estamos preguntando por un hombre. Bueno. What is address? Y escriba lo que le responde. Ok. Double 4, Preston Road, Brighton, BN, 1, 2, P, R. ¿Cómo? Espera, 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 que vamos a despaciar a ti, ¿cómo fue? Double 4, Preston Road, Brighton, BN, 1, 2, P, R. A ver, ¿qué es lo primero que te dice? Double K. Otra vez, díselo otra vez, a ver. Double G. No, es que... Double 4. One, two, three, four. Chicos, deben ver los videos del alfabeto y de los números, por favor. ¿Qué pasó? No, 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 no. A ver, que el audio en realidad lo dicen rápido, pero... Te mío, te mío que rápido. Sí, pero no te cogió, entonces hazlo lento, ¿sí? Ok. Double 4, Preston Road, Brighton, BN, 1, 2, P, R. A ver, ¿qué pasó? ¿Otra vez? Double 4, Preston Road, Brighton, BN, 1, 2, P, R. ¿El resto ya lo tienes? No, profe, yo no lo tengo. 44, es el principio. Sí, ok. A ver, doble 4. Doble 4. Double 4. Ajá, ¿qué más? Double 4, Preston Road, Brighton, BN, 1, 2, P, R. No, eso es lo que yo no necesito. Entonces, cuando... Lo que sigue, lo que sigue. Entonces, ¿qué le tienes que decir? ¿Qué pregunta le tienes que hacer? ¿Vo tú... Esta, mire. Spel. Mire, esta. ¿Cómo te llamas eso? ¿Cómo te llamas eso? P, R, E, S, T, O, N. Y él lo está diciendo lento. P, R, E. Esta letra se dice R. R, A. P, R, E, S, T, O, N. Mira. S. A, B, C, D, E. ¿Cuál es la letra I en inglés? A, B, C, D, E. E. Continuando. Después dijo S. E, S. Ajá. E, S. E, O, N. D, O, N. Space. O sea, espacio. ¿Ah? R, O, A, D. Muy bien. Ajá. Space. Ay, qué emoción. Ya aprendí a escribir en inglés. ¿Espacio o vueltrón? Mamá, estoy triunfando. Estoy triunfando. No puede ir. De bilingüe, de bilingüe. Vuelterón, espacio. Se fue para abajo. Espacio. B, R, E. Ah, no, mentira. Sí, sí, estaba bien. Voy a ver. B, R, G. G. B. F. H. T. O. N. Esa. E, S. I. O. B, R. Así. Sí. T, O, N. O, T, O, N. No, no, no. T. O sea. Ah, ya, 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 ya. La O. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, ya, ya. Ah, por eso es que lo quiero, pero... Espacio. Eso. B, N, 1, 2, P, R. Pegado. 2, P, R. Sí. Ya, eso es todo. Bueno, muy bien. Ya hicimos entonces acá address. Sigue la siguiente línea al formulario que dice JAP. ¿Cómo le preguntamos entonces el trabajo de él? ¿Qué decimos? What is JAP? ¿Y qué le respondes? Is JAP engineer. No, 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 no. O solamente la profesión. Mira, si yo te pregunto a ti. Si yo te pregunto a ti. What's your JAP? El tuyo. What's your JAP? ¿Usted qué me dice? Ah, ya, ok, ya, ok. Entonces ahora estoy preguntando por el de él. Entonces, ¿cómo se dice? Is JAP engineer. Ah, pero entonces ahí, ¿cómo queda? And. Entonces, ¿cómo le vas a responder? Is JAP engineer. Eso, escríbelo, por favor, Weldron. ¿Lo escribo o que él me lo deletree? No, ¿cuál? ¿Eso ya lo desatré? No, 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 no. Eso ya no se deletrea. Ah, bueno, ya, ya. Se deletrean nombres, eh, ciudades, eh, direcciones, pero eso ya se lo tiene que saber usted. Descarado, profesora. Y eso está mal. ¿Qué le falta ahí? No, la palabra estaba bien escrita. Me refería a la oración. Algo. ¿Ah, sí? Pero no es con M. Es A. Pero con N. A. Eso. Ahora sí termine de escribir. Ajá. Muy bien. Siguiente pregunta, para preguntar de dónde es él. Entonces, ¿cómo decimos? Pregúntale y escribe aquí. Mira. No, 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 no. Esto se dice where, where. Y escribe aquí, Weldron, lo que él te dice. He's from British. ¿Estás seguro que british? Ah, no, sería United Kingdom. Porque british es la nacionalidad. Esa es otra cascarita que sale en los parciales. ¿Sí? Sería United Kingdom, ¿no? Podría ser. ¿Cómo se diría entonces ahí? He's from? Bueno, UK. Ok, pero acuérdense que United Kingdom es como United States. Tenemos que ponerle por delante una palabra. ¿Cuál? Eso. Qué calidad, Weldron. UK. No, UK. No. Ay. UK. 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 ¿Cómo, cómo, cómo es? ¿U? 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 ¿Cuál es la? Eso. Esa, sí. Esa, sí. Pero eso lo ponemos en mayúscula, ¿no? Ahí. ¿Listo? Bueno, la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que también. ¿What? Vamos a preguntar el correo. ¿What? Y lo escribes, ¿no? Lo escribes. A ver, pregúntalo y lo escribes. ¿Cuándo podríamos entrar ya a la universidad? ¿Así me están volviendo locos, ¿no? Ay, no, se sabe. Sí, pronto. Lo extraño. I miss you so much. A ver, what is my address? E-mail. E-mail. E-mail address. Suavecito, yo suavecito. Ok. Ok. T-H-O-M-A-S-B. Espera, espera, espera. Espera, espera. Y ahora sí. T-H-O-M-A-S-B. O-M-A-S-B-A-S-B-U-A-S-B-A-S-B-A-S-B. .uk 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 Ok, y ahora la última . 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 No, no, no le digas uno por uno, vuelve y dilo todo, porque en un audio se vuelven a repetir todo, vuelve y dilo todo. O, double, seven, double, four, three, four, five, double, three, two. Eso. Eso, ¿qué cambia? Eso, sí. Hey, Coyante, I love you, I love you. So much. Bueno, chicos, muy bien. Entonces, fíjense que hemos practicado cómo llenar formularios en tercera persona, escuchando de letreos de letras y de números. Eso es importante que lo sigan practicando, porque así van a ser los puntos de audio del parcial. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí ya con eso hemos terminado la unidad 1, ya terminamos la página, hasta acá está la página 12 y 13. Ahora les voy a poner un taller. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, para...